¿Sabes qué? Tú eres culpable. Él es el que me trae siempre. Es duro, jefe. ¿Es verdad? Ah, pero qué bien. Es un hombre duro, duro, duro. Que Dios lo bendiga y que siga haciendo eventos para su pueblo. ¿Eh? Él siempre quiere ayudar a su pueblo contento. Vejada dice que yo no gato cuarto. Zorro, en serio, en serio. En serio, una pregunta fundamental y te voy a hacer que toque. Cuando tú piensas en hacer una bachata, ¿qué te inspira? ¿Qué te inspira para hacer una bachata? Tú sabes que las mujeres son las jefas de todas esas cosas. Todos los artistas, todos los artistas, lo que no son pájaros, le cantan las mujeres. ¿Cómo? Yo le canto a las mujeres. Mira esta. Y me ha dejado llorando el día que se marchó. Ella era todo para mí. Dios mío, yo la perdí. Ella era todo para mí, vení. Dios mío, yo la perdí. 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 Que yo me voy, porque mi amor, quema mi alma, porque mi amor, quema mi alma, yo voy a beber, para olvidarse, no me digas nada, de que te lloras, yo voy a beber, para olvidarse, no me digas nada, de que te sufrí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!